A esta hora, se confabula el gusto por las marchas y la experiencia que cada uno tenemos al caminar a la par de la banda. El reloj marca ya una hora cansada de la noche, y bajo este cielo cuaresmal, en donde la luna espera su camino al plenilumio que marcará la Pascua del Señor, abrimos imaginariamente las partituras, y entre pino y corozo, vamos junto a usted, disfrutando de las mejores marchas en... A la par de la banda, de su radio estrella, 89.3, bienvenidos. A la par de la banda, de su radio estrella, 90.3, bienvenidos. A la par de la banda, de su radio estrella, 90.3, bienvenidos. Como están amigos, un saludo cordial desde Radio Estrella, La Voz de la Esperanza y TV Estrella. Bienvenidos a su programa a la par de la banda, del último viernes del mes de noviembre. El tema de hoy es el recorrido imaginario por algunos barrios y colonias de la Nueva Guatemala de la Asunción, y sus respectivas imágenes que se procesionan en el tiempo de la Cuaresma y Semana Santa. Bienvenidos. Barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo que puede girar alrededor de un templo, de algún hecho histórico, monumento, ubicación o personaje cuya delimitación geográfica es variable e informal. Ya con un concepto más claro de lo que este término significa, podríamos decir que todas las procesiones pertenecen a un barrio. Probablemente, muchos comenzamos a cargar en las que salen del templo cercano al lugar donde residimos, y al pasar del tiempo nos trasladamos a las del centro histórico. Esta noche, a la par de la banda, hará un recorrido por algunos de los barrios y colonias en donde, para muchos, comenzó nuestra devoción. Iniciamos con las sentidas marchas que, tanto, les gustan a ustedes. De Marcelino Baeza Rodríguez, paso a paso hacia el suplicio. Gracias por ver el video. 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 El video. El video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Se desarrolla. Se desarrolla el cuarto domingo de cuaresma. La cual tiene características muy peculiares. Ya que durante la misma. Se cambia varias veces la banda. En su mayoría. Relacionadas con la milicia. Es acompañada de una caballería de soldados romanos. Y los banderines de los diferentes regimientos. Llega a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Gracias a la iniciativa del presbítero. Fernando Díaz. Fernando Díaz. Fernando Díaz. Del maestro Mario de Jesús Silva López. Luz del mundo. Fernando Díaz. Fernando Díaz. Gracias por ver el video. 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 Y también... Y... ... Y... 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 ¡Gracias! 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 Los abuelos residentes en el barrio del Guardaviejo contaban que los viernes de cuaresma se observaba una figura brillante por las calles que consolaba a los niños huérfanos, adultos, mayores y a los más desamparados del barrio. Se decía que la imagen de Jesús Nazareno, venerado en la parroquia salesiana, la Divina Providencia, era quien salía a las calles a consolarlos. Es por ello que se le comenzó a denominar como del desampago. Se atribuye al escultor Francisco Pineda y Pineda hacia 1921, saliendo en la actualidad el quinto domingo de cuaresma. De José Vicente Cruz Rojo Chacón El último paso ¡Gracias! 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 Las características escultóricas de la imagen de Jesús Nazareno, conocido como Redentor de los Cautivos. Venerado en la Parroquia Santa Marta, en la zona 3 capitalina, apuntan a que su procedencia puede ser española, ya que la similitud de sus facciones corresponden a los cristos sevillanos. Su calificativo se debe a que pertenecía a la antigua penitenciaria central. Actualmente sale en procesión el quinto domingo de cuaresma. En la capilla del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa en la zona 18, existe una imagen muy similar, aunque en menor proporción de tamaño. Curiosamente, uno estuvo en un presidio, el otro aún se encuentra. De Víctor Manuel Lara Gaitán, Dios es amor. El Eros Lagoa El Eros Lagoa El Eros Lagoa El Eros Lagoa ¡Gracias! 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 A la par de la banda, usted puede escuchar este programa a través del 89.3 de Radio Estrella y también con TV Estrella y sus canales digitales, como usted lo está haciendo. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Agua Pura Salvavinas. En 1915 fue esculpido en el taller de Julio Dubois Gálvez la imagen de Jesús Nazareno, hoy conocido como De la Serena Mirada, venerado en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Villa de Guadalupe, Zona 10. Antiguamente se desarrollaba una piadosa procesión la mañana del Viernes Santo en los alrededores del Parque de la Villa, al cual se le denominaba como Viacrucis de la Plaza. Posteriormente se trasladó a la procesión para la noche del Viernes de Dolores. Hace algunos años se realizó el cuarto sábado de cuaresma, pero se movilizó nuevamente para el Viernes de Dolores. De Carlos Roberto Díaz del Cid, Serena Mirada. El Viernes de Dolores. De Carlos Roberto Díaz del Cid, Serena Mirada, los regalos de Dolores. De Carlos Roberto Díaz del Cid, Serena Mirada, el Viernes de Dolores. De Carlos Roberto Díaz del Cid, Serena Mirada, ¡Gracias! 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 No se conocen mayores datos acerca de la procedencia de la imagen de Jesús Nazareno venerado en la rectoría de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la octava avenida y décima calle Zona 1 de la Nueva Guatemala de la Asunción. Las características escultóricas que presenta corresponden al estilo barroco. Es de hacer notar su gran parecido con la imagen de Jesús Nazareno de la Merced de la ciudad capital. Conocido como Señor de la Dulce Mirada, en algún momento se le llamó el Nazareno de los jóvenes, ya que diversos centros educativos elaboraban un altar de velación para el Viernes de Dolores. Sale en procesión desde el año 2014, La Noche del Marte Santo. Del Maestro Cristian Alexander Andrino Pérez Jesús Nazareno del Carmen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Nery Rakankov, Jesús Nazareno de los Desamparados. Nery Rakankov. 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 Llegamos al final de su programa La Par de la Banda Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido procesional a través de los barrios y colonias de la Nueva Guatemala de la Asunción Textos y selección de las marchas Raúl Varillas Grabación, edición y montaje de TV Estrella Les saluda a este servidor, Bayron Valdizón Catalán Con permiso Aquí termina A la Par de la Banda Edición extraordinaria de Radio Estrella 89.3 FM Nos escuchamos en la próxima edición La Par de la Banda Gracias por ver el video.